Fueras atrevidas, habla hace mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame , Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, Que tire pa'lante, con su movimiento, eh Si la ves bailando es la favorita, si la ves la cinturita, si la ves Aquí andame el sentimiento, a mí lo que quiera es jugar Modélame ese pantalón caliente, si quieres eso no te haga la luz. A briso de tsunami dependiente, el mes conmigo te lleva a la voz. El aire lleno cuando lo freno, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los balenos. Nunca le bajamos la boobie, ya tenemos siempre el estreno. Mami, tienes el power, bailamos tu flow, una vez ganas con un pauset. Sigue con este paso, te clave el caso. Me lo empígala, dale un latidazo suave. Hace cómo me gusta suave. Dime cómo lo quieres, suave. Tú pegiste mano, además dímelo. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo usas sueltan la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami lo que tienes es fuego Modélame ese pantalón caliente Quieres que tú no te hagas la boca Abril sobre tsunami te pendiente Tú del mes conmigo te llevas la voz Tienes cara de baby pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, me gusta como vacila Vuelve a lobo, te vigila, pero te andas con tu sila Esta gente perece en tenis, vos tenías haciendo fila Dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando La gran violencia tiene que brillar Porque me robo y yo cuando te lo doy Suave, así como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú perdiste más, dímelo Muerza de vida, hablas de mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira 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 Si la ves bailando en la favorita Si la ves, como soltas la cinturita Si la ves, aquí nos damos el sentimiento Pa' mí lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas, más, ay, ay Sí ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, más, ay, ay Subí en la que te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ahora yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Si tú me gustas, tú me gustas Subí en la que te vas conmigo Volví a un bebé La J y la M Díselo, Chona Mix